¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén más juntos, ¿está bien? Yo lo estoy y hoy continuaremos con Super Mario 64 It's me, Mario En el video pasado, si se recuerdan, estuvimos tratando de conseguir las últimas estrellas de este nivel Pero pues no pudimos porque pues no sabíamos cuáles eran Bueno, más bien sí, ya sabemos cuáles eran porque pues no me acordaba de la del chango y la que habíamos visto Pero ya sabemos cómo se consigue la otra Que sería la del misterio del chango que está acá arriba, si mal no recuerdo Uy, casi no llego, ¿eh? Así que tengo que llegar a la cima de nuevo según recuerdo Así que con permiso Chingada madre A ver Hay que ir con la verga O sea, no con la verga, hay que ir con cuidado Pero es que me lleva la pitufixinada A ver, aquí es un salto largo, así que por favor Mario Muchas gracias Ahora corremos, por favor Y ahora tengo que seguir avanzando Y ahora sería por acá Ahí está la fucking estrella Soy otro changuito, ¿eh? Ah, mira, desde aquí puedo conseguir esa Ah, creo que ya entendí para qué es la plataforma que sale A ver, con cuidado, con cuidado, con cuidado Mario Con cuidado Con cuidado, ah, porque me tardó un chingo en llegar acá Eh, changuito Ven aquí Te tengo que atrapar, te tengo que atrapar, te tengo que atrapar, te tengo que atrapar Te tengo que atrapar porque me ves mi estrella Vamos, ven aquí Ay, mi cuy No recordar que atrapar a este chingo fuera tan difícil, a ver La misma de la anterior Lo correlamos, que salte y ¡pumba! Eh, ¿qué onda? Eso fue injusto, ¿eh? Eso fue muy injusto para mí Ahí está, ahora sí Ayúdame, por favor Ayúdame ¿Dónde va? A ver, lo voy a perseguir porque no sé a dónde va ¿Se me va a abrir la estrella, compadre? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? La estrella quedó ahí abajo ¡Abajo! No, por acá no No veo un choto, pero voy a... No, no No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que caer así, güey? Ahora tengo que volver a subir Ya ni las chingas Bueno, chicos, ahora sí ya llegué Y aquí tenemos la estrella 80 estrellas tenemos ya, 80 ¡Vamos! ¡Vamos! Y todavía nos hace falta una última estrella Para terminar con este nivel Y ya pasar a otro Que sería pues la que escribimos Que ya sabemos cómo conseguir Así que tengo que volver A subir la montaña Entonces Para que no vuelvan a ver todo eso Porque ya van como 85 mil veces Que subo la montaña Vamos a dejar un... Ah, la voy a cortar, la verdad Ahorita los veo Bueno, chicos, ahora sí ya llegué Y activé el switch Así que Básicamente ya Tendríamos la estrella asegurada ¡No, mames! ¡No, güey! Ya lo tenía ¡Ya ni las chingas, Mario! ¡Ya ni las chingas! Bueno, chicos, ya regresé Ahora sí Vamos a tratar de hacer esto bien Por el amor de Dios Así que Vamos allá ¡Lo logramos! ¡Por mí lo logramos! ¡Dios! ¡Qué horrible fue eso! Bueno, vamos con el siguiente mundo A ver, ¿cuál es este? No, este no Este ya lo que pasé Este ya me lo pasé Entonces Seguiría No quiero entrar a este Porque este es el que menos me sé Entonces quiero entrar a los más conocidos Para dejarlo culero al final Para, pues Hacer esto más chido Ven que en el reflejo del espejo A ver Concha, tu vieja En el reflejo del espejo Este es el cuadro Y aquí no hay nada Porque este es el puto cuadro, ven Ahí se ve que Mario lo atraviesa Una curiosidad Es que el Mario de allá Es un Mario falso, ¿eh? Vean ¿Vieron cómo el Mario se hace como un glitch? El otro no lo hace Es porque es otro Mario Y no es un reflejo así como tal Es otro Es otro Mario que copia los movimientos De el Mario que nosotros controlamos Entonces No sería Mario Es otro Mario Pero sí estoy curioso Eso yo no lo sabía Hasta que vi un video de curiosidades Entramos al cuadro Que es como el del sótano ¿Se acuerdan? Snow Big Head Este es un mundo así como ¿Cómo se llamaba? Snow algo Se me fue el nombre del nivel Pero era otro sí de nieve También de aquí de Mario 64 Que lo vimos Pues prácticamente cuando empezó la serie Ah, no, no, no No quiero entrar aquí El agua está muy congelada Es como la de Banjo Es como la de Banjo Como el agua está muy congelada Te hace daño Lo normal, ¿no? En la vida real El agua congelada También te hace daño Entonces tiene sentido Que esta habilidad se haya puesto A ver Ahora sí subimos por acá Agarramos moneditas Y es escalar hasta la cabeza Del hombre de nieve Que hay aquí Ah, es la parte que odio Porque en cuanto me acerque aquí El hombre de nieve me va a hablar Y va a empezar a tirar nieve Entonces tengo que cruzar Al lado de este pingüino Que a veces te juega malas pasadas ¡Córrele! ¡No! ¡Me la creí! ¡Me la creí! A ver ¡Quítese chingada madre! Está bien oculto eso Let's go, Mario Vamos, vamos, vamos Mario, vamos, Mario Vamos, Mario, vamos, Mario Tú eres la mamada Tú eres la mamada A ver Sal de ahí ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Mario, Mario! ¡No! Pedazo de imbécil Estás bien pendejo Wey A ver Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez No, no, no me voy a rendir No me voy a rendir Pinche Snowman Me la pela Pinche Snowman Me la pela Le va a partir su madre Al pinche Snowman Aunque no es un jefe Pero le va a partir su madre Al Snowman ese Aunque también este está mal Creo que este está mal A lo que se refiere O no sé Capaz si no Porque yo me acuerdo Que era como la tercera estrella Pero a menos de que sea él Pues entonces Estamos yendo por otra estrella ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 Mario Ya ni la chingas Ya ni la chingas ¡Sal de ahí! A ver Vamos a llegar a Arximo Si quieres te volvemos a matar Al mundo del lava Para que Te hagas tus maliciosos vizcos A ver Me vuelve a hablar este cabrón A ver Pinche pato de mierda ¿Te quieres acomodar Hasta acá, por favor? A ver Ya ni la chingas A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Ven aquí Gracias Ahora Por favor No me hagas malos pedos Aquí, aquí, aquí ¡No tanto, no tanto, Mario! Estás bien idiota, Mario Estás bien idiota Estás bien idiota Ahora sí te pasaste Pero que de pendejo, ¿eh? De pendejo ¿Saben qué a la chingada? Voy a hacer la siguiente estrella Que es como la tercera Pero bueno Chinga su madre Porque estoy enojado A ver No, no, espérate Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Regresate, regresate A ver A ver A ver No, pero así no Me congelé el culo Ahora sí, puto A la verga No, ya ni la chingas Ya ni la chingas Me van a volver a matar A menos que Sigue la moneda Ahora sí vengo a partirte el culo Ven aquí Que te parto el culo Madres Madres, madres, madres No, güey, no Ya ni, ya Ni madre, ya Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Güey, como quedaba tan bien la frase A ver, a ver, a ver Pero moneditas, moneditas Necesito moneditas Y la puta madre Uy, casi me toca Puta Ah, no mames También están haciendo cosas Güey, estamos haciendo un desmadre No sé por dónde estoy yendo Ayuda Ah, ah, ok No, 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 no No porque ahí sí me mata, eh No porque ahí sí me mata A ver, por favor Aunque sea matarlo a él Aunque sea matarlo a él Ahí está Ahí está Ahora sí te mueres, putito Ahora sí te mueres Ahora sí te mueres Ahí está Por fin La concha de tu vieja Y me llevo a la estrella, eh Me llevo a la estrella Por fin Dios Qué difícil Pero bueno chicos Creo que esto ha sido todo por el video de hoy Así que espero que el video de hoy les haya gustado Si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba Suscríbanse y activen la campanita para que tú Y les oficio cuando yo suba un nuevo video Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Se los estaré dejando aquí abajo en la descripción Y pues nada Ya se lo saben Yo soy Omar Esto es Gaming con Omar Y yo lo estoy viendo Hasta la próxima Chao